...la montaña y el inverno, hay que preservarla. Y quiero agradecer primero a nuestro compañero Fidel sus palabras y además la generosidad que nos recibió ahí con su familia. Muy, muy agradecido, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecerles a todas y todos ustedes su asistencia, agradecerle al alcalde y al señor de los Santos, que también platicamos con él sobre esta reunión tan importante. Porque, miren el límite, primero, el país tiene tres poderes, el Ejecutivo, que en este caso es carman su compañero presidente, el Legislativo, que son dos cámaras, senadores, senadoras, diputados, diputadas, y el Judicial, tres poderes. La prensa le llaman en el mundo el cuarto poder, pero es un poder en los hechos, que no tiene ningún contrapeso. Y no me refiero a los compañeros, compañeras trabajadores de los medios, sino a los duelos de los medios que son parte del poder económico y que a través de los medios quieren imponer sus intereses. Pero el INE, que es un instituto, un organismo autónomo, pretende ponerse como poder por encima de todos los poderes y pretende prohibirnos que tengamos estas reuniones informativas sobre la reforma constitucional en materia eléctrica, de lo cual es un absurdo. Es nuestra tarea debatir los temas nacionales, informar a la ciudadanía, ponerla al tanto de estas decisiones tan importantes que se van construyendo. Porque, miren, la reforma energética que incluía el petróleo de la electricidad del 2013 se aprobó, sí fue un debate más o menos en el Senado, ¿no? Cuánto, ahí fue más largo, ¿no? Cuántas horas echaron, días. Días. En el caso del Senado se echaron varios días de discusión, pero en la Cámara de Diputados aprobaron creo que 15 minutos. No permitieron ninguna discusión. Nosotros estamos discutiendo, todavía no discutimos los diputados y diputadas, está lo que se llama Parlamento Abierto. Así es que quien quiera informarse más allá de esta reunión, hay, creo que ya van 20 parlamentos abiertos, donde van quienes están en contra, especialistas quienes están en favor. De ahí ustedes ni siquiera tienen que leer, son videos con las reflexiones, con los argumentos de cada parte. Totalmente de cara a la población. Y luego está, aquí Benjamín les decía, la carta de Adolfo López Mateos, del 27 de septiembre de 1960. Antes, las empresas extranjeras de electricidad ya estuvieron en México. y hicieron negocio. En 1936, por ahí, el general Gonzalo Cárdenas creó Comisión Federal de Electricidad, porque estas empresas no querían llevar la electricidad a todos lados, donde no les era negocio, pues no la llevaban. Y entonces Comisión Federal se creó para llevar electricidad a todos los rincones del país. En 1960, ya Comisión Federal de Electricidad era muy importante, pero estaban las empresas extranjeras, querían elevar el precio de la electricidad, y el presidente López Mateos no estuvo de acuerdo, y entonces las compró, les pagó lo que habían invertido, y está esa carta donde le dice al pueblo, les entrego la electricidad, pero no se confíen, porque vendrán malos mexicanos que con argumentos sutiles, hoy esos argumentos sutiles se llaman energía limpia, se ahorita la derecha, van a querer entregar nuestro petróleo, nuestros recursos al extranjero. Y en esa misma carta en algún lugar dice que solo un traidor a la patria entrega sus recursos al extranjero. Y esto es lo que hicieron en el 2003. Entregar el petróleo, lograron entregar hasta el 20% y el compañero presidente dijo, pues no voy a pelearme con el 80% que queda, salimos adelante, pero en el caso de la energía eléctrica nos hemos dado cuenta que con la actual legislación Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer. Comisión Federal producía, como aquí lo comentó Benjamín, el 100% de la electricidad. Hoy ya solo produce el 38%. ¿Por qué? Porque es más barata la electricidad de los privados. Falso. Nos cobran la tarifa más alta, tampoco ha bajado la electricidad a partir de los 2013 que traen con todos los privados. No. Con nuestro gobierno no ha aumentado más que la inflación, como fue el compromiso. Pero estamos en una situación muy delicada porque necesitamos pagando los precios más altos, está parada toda la capacidad productiva, casi toda la capacidad productiva de la Comisión Federal, las hidroeléctricas, por ejemplo, que son energías limpias, no pueden generar electricidad porque tienes que comprarle primero la electricidad a los privados. Eso no puede ser, es absurdo. Y entonces, tenemos que, si así siguen las cosas, en 2030 desaparecería la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, la mitad de la población del país no puede pagar tarifas comerciales y reciben un subsidio de dinero público, efectivamente, que se da a través de Comisión Federal de Electricidad. Si desaparece Comisión Federal, pues va a desaparecer el subsidio. Y si hoy hay compañeros, compañeras, que las tarifas les parecen altas, imagínense si las empresas privadas se quedaran a cargo de este negocio. Nos pasaría lo que en España que ha aumentado 572% con la electricidad. Entonces, compañero presidente mandó esa iniciativa que busca primero que la electricidad no sea una mercancía, sino sea un derecho humano. Que todas y todos tengan acceso a la electricidad. Hoy todavía dos millones de mexicanos no tienen electricidad y eso no puede ser. Segundo, que haya una tarifa única para todo el país. Una tarifa accesible para la gente. Y lo más importante, no todo es importante, pero esto es fundamental, que tengamos soberanía en materia de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependamos de los privados, que no dependamos del extranjero, que nosotros produzcamos nuestra propia electricidad y eso me parece que es fundamental. Quienes se oponen dicen que no debe ser así porque sostienen que CFE produce por energías contaminantes. Mienten. Los privados producen el 83% de su electricidad con petrolíferos, con combustibles fósiles, con combustibles por lo tanto contaminan y tan contaminan que somos responsables del 56% del bióxido de carbono que produce la industria eléctrica. La mayoría de los contaminantes de la industria eléctrica es de los privados. CFE produce 39% con energías limpias y los privados solo producen el 17%. Así es que es falso que ellos estén produciendo energías limpias. De igual manera, ya nos hemos encabezado la reunión. De igual manera, ellos mienten cuando se dicen preocupados del medio ambiente porque México solo produce el 1% de los gases efecto invernadero, los que nos dicen que generan el cambio climático. Solo 5 países producen el 59.9% de estos gases efecto invernadero. China, Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, India y Rusia. Ahí deberían enfocar su atención los que se dicen preocupados del medio ambiente, pero no, es un pretexto para favorecer a las empresas extranjeras. Y lo más grave de todo, los están robando. Compañero presidente iba a ir a una reunión con el presidente Biden de Estados Unidos con el primer ministro represor y Justin Trudeau en Canadá que anda atropellando a la gente que no se quiere vacunar a fuerza, que quiere, como aquí, decidir libremente si se vacuna o no. Y a él no le dicen dictador, a él no le dicen represor, a él no le dicen arbitraria, son unos pasantes, los medios que andan atacando todo el tiempo a nuestro gobierno. les decía, iba el compañero presidente a reunirse y una persona de la prensa le dijo y si los gobernantes de Estados Unidos y Canadá les reclaman por la reforma eléctrica, ¿qué va a decir? Y él les comentó, miren, son muy respetuosos, pero si me dicen algo solo les diré que lo único que queremos es que no nos roben, porque nos están robando 490 mil millones de pesos al año, 490 mil millones de pesos al año. Le estaba preguntando aquí a Marcelo de los Santos, al alcalde, también en otro teléfono, la cuenta, ¿cuál es el presupuesto de Valle Nacional? 70 millones de pesos al año. ¿Saben cuántos años del presupuesto de Valle Nacional representan los 490 mil millones que se roban las empresas extranjeras? 7 mil años. 490 mil millones de pesos son 7 mil años del presupuesto de Valle Nacional. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es el equivalente casi cada año al robo del Fubaproa del financiamiento a los bancos privados que empezó en 532 mil millones de pesos, se les ha pagado un millón de pesos, un millón de millones de pesos y dicen que les debemos 800 mil millones de pesos. Son muchos los factores, las maneras de saqueo que han hecho para el país y nosotros no estamos de acuerdo en que sigan robando al pueblo. Nosotros queremos como aquí lo comentó Benjamín, lo plantea el compañero presidente en su iniciativa, no tocar a los privados, van a seguir ganando, pero que no nos roguen, tienen que pagar electricidad los grandes, grandes empresarios 77 mil que no pagan lo que deberían pagar. No vamos a seguirles comprando la energía eléctrica primero a los privados, primero la que producimos nosotros como Comisión Federal de Electricidad. Es sucia, mienten, mienten, ya lo dije, nosotros solo producimos con carbón el 2%, Estados Unidos produce el 25%, una cuarta parte de su energía con carbón, China produce dos tercios de su energía con carbón, 66.1%, Alemania casi un tercio, 31%, son los países más contaminantes y producen con carbón no porque sean malos, sino porque eso es lo más barato para ellos. Entonces, ellos quieren producir con lo más barato aunque contaminen y quieren que nosotros tomemos solo la tecnología que ellos realizan con el sólito del bien, fotovoltaica del sol, eólica del bien. Pero esa energía es intermitente, ¿qué quiere decir eso? Ahorita que está nublado, ahorita que no hay sol, pues no producen energía, en la noche no producen energía y qué vamos a decirle a la gente, fíjense que ya se oscureció, ya se chinaron, ya no va a haber electricidad. No, tiene que haber electricidad y eso se produce también con energías limpias como las hidroeléctricas. Entonces, como ustedes van observando, nosotros estamos desmontando, desmintiendo lo que dice la derecha que en realidad pareciera que sus sueldos que se nos paga el pueblo, pareciera que se nos pagan las empresas extranjeras de electricidad. Nosotros estamos para defender lo que le conviene al pueblo y lo que le conviene a la patria. nosotros no estamos pintados para ver cómo roban a la nación y no hacer nada. Así es que necesitamos compañeras, compañeros que todos nos informemos, nos documentemos, platiquemos con nuestros familiares, con vecinos, con amigos, lo que verdaderamente estamos impulsando y es tan importante que ellos no quieren, fíjense, voy a poner un ejemplo que no había puesto en todos estos días, se paró la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco porque era una mecenada, iban a tirar el aeropuerto Benito Juárez, iban a tirar el aeropuerto militar de Santa Lucía e iban a hacer un gran negocio con el mantenimiento permanente de ese aeropuerto que inicialmente iba a costar 7 mil millones de dólares. Lo paramos, el pueblo se le preguntó se hizo una consulta y el pueblo votó porque no se hicieron y está por terminarse el aeropuerto de Benito Juárez. Bueno, ¿cómo le lloran? ¿Por qué le lloran ese aeropuerto? Por su negocio, si les pegas en el bolsillo pegan de ríos, si le pegas en el bolsillo entonces se enfurecen, se ponen rabiosos. Pues eso es lo que está pasando con la reforma constitucional en materia eléctrica, toda la ofensiva que hay en estos días contra el compañero presidente y su familia tiene que ver con que les vamos a quitar este atraco a la nación. Con los medicamentos igual estaban embolsándose 100 mil millones de pesos al año. y pongo otro ejemplo. A ver, compañeros, compañeros, ¿ustedes creen que Carlos Florello es un periodista tan destacado que puede ganar 35 millones de pesos al año? 35 millones, más o menos lo que ganan ustedes un fin de semana. o sea, hagan números de cuántos años necesitarían para ganar 35 millones de pesos, solo que creyeran en la reencarnación, ¿no? Es una locura de dinero. Nosotros como diputados que no ganamos mal, ganamos 74 mil pesos mensuales, se disminuyó la mitad y eso ganamos, nos llevaría 39 años y medio de trabajo como diputados, reunir 35 millones de pesos y no tendríamos que gastar ni un centavo. Es una barbaridad. Es evidente que a Lorenzo están financiando las empresas que están siendo afectadas por decisiones que son en favor del pueblo. Es evidente que está intrigando porque le pagan para estar haciendo toda esa labor insidiosa porque las decisiones que estamos tomando les están afectando en el bolsillo a las grandes, grandes capitales. No quieren pagar impuestos, no quieren pagar la energía eléctrica, no quieren pagar el agua, no quieren pagar salarios, no quieren darle seguridad social a la gente, no quieren darle aguinaldo, no quieren darle vacaciones. No, pues no puede ser. El pueblo con su trabajo, su esfuerzo construye la riqueza de este país. Entonces, ¿qué por ejemplo me pasa en un recado de que las unidades de ardeo están pagando tarifas excesivas? Todo eso se puede revisar, pero ¿qué es tarifa excesiva? Porque uno quisiera pues pagar lo más barata posible la electricidad y no sé francamente si no lo tengo claro si las unidades de ardeo tienen subsidio, pero la mitad sí tiene subsidio, la mitad de la población tiene subsidio, las unidades de ardeo tienen subsidio, lo que necesitamos es mejorar el precio de los productos de los trabajadores del campo, lo que necesitamos es mejorar los horarios, lo que necesitamos es mejorar las condiciones de vida de la gente porque si no aunque estén muy bueno, por más económicas que sean las tarifas de electricidad hay mexicanos y mexicanas que no pueden pagarlas porque su situación de pobreza es enorme, recibimos el país con la mitad de los niños comiendo una vez al día, con el 80% de los niños si son indígenas comiendo una vez al día, ¿qué van a tener para pagar electricidad si no tienen ni siquiera para comer tres veces al día? Es evidente que tenemos que trabajar muy duro para mejorar pero para eso necesitamos el apoyo de todas y de todos necesitamos que se creen sindicatos democráticos de lucha organizaciones campesinas de lucha organizaciones de mujeres organizaciones de jóvenes todo tipo de organización para ir empujando esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación es una pregunta que decía en antiguo aquí sobre el tema de las unidades de riego nosotros lo que queremos es miren todas las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad van a ir a favor del pueblo porque es nuestra empresa ¿qué quiere decir eso? que se van a construir más escuelas más carreteras caminos para sacar la cosecha hospitales tenemos que lograr que a las niñas a los niños les den de desayunar de comer de almorzar en las escuelas públicas del país no puedo platicar de lo que me dijo ahorita el alcalde nos platicó de una cosa muy importante que se creó aquí pero van a decir que estamos haciendo de producción algo bien entonces no digo que creamos una universidad aquí para que no nos critiquen lo que estamos presumiendo las obras del gobierno pero apenas se están haciendo todas esas cosas porque se empobreció horrible al pueblo y se saqueó y se destruyó y se contaminó son una pandilla de falsandres como se los digo yo en la Cámara de Diputados en fin qué buen sonido conseguiste ¿no? pues está soy a toda guada soy bien allá ¿no? porque en varios lugares en Inche y Sumiro yo no entendía a mi madre cuando preguntaba no era todo rarísima qué bien se oye hay que comprar un fondo de estos debe estar barato que Loret que tiene que le sobra la lana que se escupere porque no creo que son unos habilitos de estos Inche y Loret se puede comprar millones de equipos de estos bueno tampoco puedo hablar del proceso electoral que va a haber este año en Oaxaca pero hay desencarno que manden a los adversarios adelantitos del rancho del compañero presidente hay que meterle vamos a la zona unidad unidad de Morena unidad de PP unidad de Verde unidad de los tres partidos juntos Morena, PT y Verde vamos a ir juntos ya nada de ir separados necesitamos unidad porque la derecha está radiosa quisiera recuperar la presidencia pero no van a poder yo ya si ella dijo que en su momento lo repito en su momento voy a buscarse el relevo del compañero presidente López Morena estamos en esto de que la nación y no es un asunto de admisión yo creo que podemos darle una profundización a esta revolución sin violencia hacia la izquierda en beneficio de nuestro pueblo y si yo no no oro la candidatura yo voy a apoyar a la persona que sea quien encabece la candidatura del movimiento nosotros no vamos a dividir como el senador de Quintañarombre elegido por Morena fundador de Morena muy comprometido y la chica no lo hicieron candidatos ya se fue de candidatos en el momento paneaguaro debería seguir el ejemplo de nuestro amigo y compañero Benjamín Robles que legítimamente luchó por ser candidato le metió fuerza le metió garra y me encuesta dijo que Salomón y Benjamín lanzó la mano dijo yo respaldo yo en unidad se necesita mucha grandeza para hacer ese tipo de cosas porque como he insistido la gripe se prepara para ser candidato pero no se prepara para no ser entonces cierro diciendo les decía Fidel que Dios me ha protegido de estos canallas pero yo soy ateo yo no creo en nada yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más yo crecí con mi abuela materna que era una indígena una chingona mi abuela una mujer excepcional tenía tercero de primaria no pudo estudiar era pobre imagínense mujer mujer con la pinche discriminación que todavía hoy hay hacia las mujeres ella era mujer indígena pobre y huérfana no mujer chinga le había puesto la vida la verdad y es una mujer con mucho carácter ella era muy creyente muy muy creyente por más que quise traerla al camino del bien no se dejó y se movió creyente y yo no creo pero soy lo respetuoso de las creencias de nuestro pueblo y la verdad es que yo un poco reflexiono sobre eso me decía el otro día en la semana me habla no nos he dado el teléfono ahorita el número el teléfono que se lo doy el mío el que contesta me habla un compañero me dice ya no digas que eres ateo cabrón porque la gente entonces no te va a querer apoyar le digo bueno pues que vote por un pinche creyente que son muchos de ellos el comandante el comandante voló la seda creyente seguro y es un asesino el cabrón un hipócrita un vende patria es un miserable que bañó en sangre del país y va domingo a misa a comulgar y sale a apuñalar al prójimo al segundo siguiente y yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que ayudar al necesitado que hay que apoyar a quien está en dificultades entonces les decía yo que esta reflexión es la sangre porque hay gente que cree que va a venir un ser sobrenatural a salvarnos y no es así yo les pongo un ejemplo muy simple te paras en la mañana te sientes mal tienes un tambache así de ropa por lavar y planchar y no te pones a rezar y no te pones chingate ese tambache porque yo me siento mal y no voy a acabar porque ya sabes que por más que rezos va a seguir creciendo el pinche tambache de ropa te van a seguir echando calzón tenemos todos y todas que hacer la tarea de transformación o dicho de otra manera les dicen que mientras más sufren en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir muy bien y que tal si yo tengo razón y no hay otra ya se ha chingado en esta la gente tiene que ser feliz aquí ahora en este mundo en esta tierra en esta vida porque nadie debe sufrir por carencias económicas tenemos que lograr un país donde todo el mundo tenga un techo donde todo el mundo coma tres veces al día donde todo el mundo tenga acceso a atención médica universal pública gratuita de calidad donde todo el mundo tenga acceso a educación a libertad y a justicia y decía mi abuela lo que sobre para pulque aquí sería lo que sobre para mezcal y vámonos para adelante que la gente como decía el gran revolucionario Ricardo Flores Magón tenga derecho de hecho el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a vivir no a sobrevivir no a malvivir no a pervivir que es vivir a pesar de las dificultades a vivir ver el amanecer el atardecer caminar a la montaña ir a la playa ir al cine no sé si hay cine de aquí leer un libro y han de haber por acá hacer el amor se los recomiendo ampliamente me decían a compañeros con quien no lo resuelve la cuarta transformación lo tiene que resolver cada quien pero la vida es un regalo maravilloso es un regalo maravilloso y hay que disfrutarla y en este paraíso en que viven ustedes este lugar tan médico de verdad tan hermoso que hay que cuidar que hay que preservar pero tiene también que ayudarnos para salir adelante a todas y a todos estoy muy contento de estar aquí en Bahía Nacional estoy muy agradecido con mis compañeros compañeros del partido de trabajo con mi amigo compañero de lucha Benjamín Robles con todas y todos y sobre todo con todas y todos ustedes vamos creo que si va a haber tiempo para hacer tres cuatro intervenciones preguntas si se puede intervenciones puntuales no van a agarrar mente como yo para que me den oportunidad de a las seis en punto hacer mi transmisión de todos los días que hago con Crespo y porque todavía Benjamín tiene la intención de que nos vayamos terminando la transmisión a Oaxaca entonces tenemos todavía camino largo por realizar así es que y al final antes de irme que me vaya entregando documento que queden las fotos al lugar por mucho gusto lo hago no merecen atender a todo el mundo nada más andamos cortos de tiempo para que me pudiera yo quedar que alguien me platicara alguna cosa adicional pero ahorita vamos a abrir el micrófono muchísimas gracias por disponer esta tarde de sábado de acercarse léanse la carta de Adolfo López Mateos 27 septiembre de 1960 está en internet léanse la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia eléctrica y platíquenla con todo el mundo discutan con todo el mundo nosotros no estamos forzando a nadie queremos un país de mujeres y hombres libres de mujeres y hombres libres falso de nosotros queremos una dictadura aquí estamos en una plaza pública abriendo el micrófono escuchando las posiciones las críticas las reflexiones de todo el mundo no le tenemos miedo a la protesta no le tenemos miedo al debate no le tenemos miedo a nada sabemos que estamos haciendo lo correcto que venimos del pueblo y que al pueblo tenemos que servir muchísimas gracias por su asistencia les voy a darles gracias